Los artistas suelen darle forma a los sueños. Esta vez te voy a presentar a un artista que hizo realidad el sueño mediante el hierro. Yo me llamo Esteban Jerez, soy metalúrgico, herrero, y bueno acá trabajo en mi taller junto con mis compañeros también. Bueno, somos todos acá integrantes del ARIT Taller. Y bueno, lo que hacemos acá es un poco de todo, desde electricidad, herrería, oferrería, un poco de pintura, algunas cosas con madera. Bueno, mi especialidad es la chatarra y es lo que me gusta hacer, pero también trabajamos con material nuevo, como para tener un ingreso más, digamos. Pero mi idea principal de lo que yo quiero hacer es trabajar con la chatarra, que es trabajar con la reutilización de la chatarra, que es una forma de economizar y de aportar a la ecología. Recolectamos así cuando vemos algo por la calle o vamos por ahí y nos dicen, che, mirá, tengo tal chatarra ahí hace mucho, vos me lo podés ocupar, nos movemos, vamos, buscamos, traemos, seleccionamos. Veo un pedazo de algo y enseguida sale la forma principal que puede llegar a tener y se la va buscando, se la va dando. A veces tenés que desarmar y volver a comenzar, pero siempre, digamos, si vas con la mente abierta a que todo puede servir para todo, porque todo es materia, digamos, todo puede cambiar la forma y tener otra, digamos. La verdad que es algo que te da mucha retribución, digamos, porque tener algo en la mente y después poderlo tocar, poder sentirlo, poder verlo, es como que te da la satisfacción de saber que somos energía creadora pura y que esa energía la podemos canalizar hacia algo, lo que sea. Todo el tiempo estamos creando cosas, pero no nos damos cuenta, porque son cosas muy sencillas, muy técnicas, muy operativas, pero la energía creadora esa es infinita y si vos la plasmás en lo que sea que quieras, vas a tener lo que sea que decís realmente, digamos. Bueno, yo antes tenía una pizzería, me dedicaba a hacer pizza, amasar y con Alfredo comenzamos un curso de herrería y nos pareció interesante una alternativa, digamos, de ganarse la vida, digamos, juntos. Y bueno, de a poco comenzó con, nos formamos en el Centro de Formación Profesional en Barrio de la Loma con el profesor Daniel Acosta. No terminamos el curso, pero aprendimos las bases, digamos, para todo y después lo demás ya va surgiendo, digamos, solo. Y personalmente, cuando comencé con esto, se me abrieron muchas puertas de posibilidades y cosas que no pensaba que podía hacer, las comencé a hacer y después descubrí que eso era mi arte, digamos, el arte que tenía yo adentro. Y es como que, este, me hice, cambió mi vida para bien, me hice más sensible para unas cosas y, no sé, más insensible para otras, ¿no? Que por ahí no tienen tanta importancia y uno la hace demasiada, le damos demasiada importancia. Es como que el arte te abre las puertas a conocer mucho más aspectos de la vida de lo que por ahí la simple forma como te la presenta tiene, digamos, ¿sabes? Le podés ver muchas vueltas más a todo. Le podés ver muchas vueltas más a todo.